Esta noche me voy de tu vida, te dejo tranquila, ya no aguanto más Me cansé de vivir esperando, que me des cariño, que sea por piedad Que se me hace que entro muy dentro, que tu pensamiento ya no da tu amor Es por eso que voy a dejarte el cariño y no se bendiga Te dejo tranquila y decidas, que muy feliz Y yo sé que es un sol suelo y duro, el que yo tengo que comportar Buena suerte y que Dios te bendiga, te dejo tranquila y decidas, que muy feliz ¿Qué se me hace que dentro no hay dentro de tu pensamiento ya existe otro amor? Es por eso que voy a dejarte el cariño y no se bendiga, te dejo tranquila y que seas muy feliz Y yo sé que es un sol suelo y duro, el que yo tengo que comportar Buena suerte y que Dios te bendiga, te dejo tranquila y que decidas Buena suerte y que decidas, que muy feliz A ver, como dice el cariño, te dejo tranquila y que decidas, muy feliz No es duro, te dejo tranquila y que decidas, muy feliz ¿Y cómo se llama esta canción? ¡Salud a la vida! Ahí les queda su corazón para que se lo disfruten, se lo pasen bien Lo tocan en el carro y se acuerden de Lady Soraya